¡Chucky! ¡No te asustes! ¡Soy yo! ¡Ya estoy aquí! No te merezco. No merezco a ninguno de ustedes. Soy malo. No, no eres malo. Te bautizaron en el nombre del señor. No pasa nada. Tu madrina te protegerá ahora. ¿Mi hada madrina? Exactamente. Oye, ¿sabes que les gusta hacer a las hadas? ¿Qué? ¿Les gusta volar?